Escucharemos el saludo en representación de los nuevos decanos a cargo del señor doctor Javier Lizarra Galazo, decano de la Facultad de Derecho. Señor distinguidos amigos, trabajadores de nuestra querida universidad, distinguidos estudiantes, queridos colegas de la docencia en la estimada Universidad Nacional de San Agustín. Señor rector, Roel Sánchez Sánchez, distinguidos señores vicerrectores, visitantes ilustres, señor congresista Daniel Mora Ceballos, aliado por la democracia en estos momentos de triunfo inicial, después de haciagos momentos que tuvimos que vivir en nuestra alma mater. Los días 9, 15 y 21 de diciembre, entendemos que son días históricos, en que un vendaval muy fuerte empezó a dejar de lado, a un costado, a la vera del camino, a aquellas viejas y ancestralas, ancestrales malas costumbres, antidemocráticas, de imposición y de chantaje. Esos tres días históricos han hecho que nosotros, las personas que realmente tenemos el ADN, como sanagustinos que somos en nuestras venas, corren formación, creencia, de verdad, en los destinos de nuestra querida universidad, que empezaron a dejarse de lado por intereses nada plausibles, nada loables, todo lo contrario. Empezamos a tener un sueño, hemos iniciado a capturar el sueño de la democracia, el sueño de la dignidad, el sueño de la verdad, el sueño de la justicia. El nombramiento, la elección, gracias a la decisiva intervención contundente de nuestros queridos estudiantes, nos generan fe y confianza. Pero esta fe y esta confianza tiene que ser acrisolada, protegida, tenemos que generar una coraza muy fuerte, porque las fuerzas retrógradas del antiguo régimen están todavía vivas y se están organizando para hacer o iniciar una contrarreforma. Esto no es alarmismo, esta es una situación comprobada. Les comunicaba, les decía, que nosotros tenemos un sueño, recordando a Martin Luther King, ¿verdad? Pero nuestro sueño recién empieza, nuestro sueño de ver a nuestra alma mater, encumbrada, recobrando sus viejos laureles, dedicada a elevar nuestras condiciones académicas en serio, insertando a nuestra universidad en la universidad del siglo XXI, realizando auténtica y verdadera investigación, no aquella investigación o pseudo-investigación por 731 soles, que con eso no se hace absolutamente, sino un remedio o una disculpa o una mal llamada investigación. Nuestra realidad, nuestra sociedad en lo inmediato, la sociedad arequipeña, la sociedad peruana a la que nos debemos, porque somos una institución pública, nos exige eso, calidad, liderazgo. Que seamos líderes, no solamente en Arequipa, sino en el sur, en el Perú y a nivel de desarrollo académico e intelectual, a nivel latinoamericano, porque podemos hacerlo, porque podemos lograr el objetivo agustino. Solamente cuando empecemos con la energía de un joven rector, como lo es Roel Sánchez y su equipo, ya yo estoy un poquito tío, ¿verdad? Se me nota alguito. Felizmente, todavía no mucho. Gracias. Que lo digas con boca de ángel. Empecemos con fuerza, con energía, empecemos con verdad, pero algo más, con honestidad, con transparencia, que se cumpla realmente lo que hemos prometido, puertas abiertas, donde el aire y el sol ingresen, y donde el aire y el sol ingresen, no hay oscuridad, no hay suciedad, hay todo lo contrario. Nosotros. Y es más, no sólo nosotros, y me dirijo a mis distinguidos colegas decanos, a mi distinguida alta dirección de la universidad, sino ustedes. Sólo con ustedes se puede lograr la consecución del sueño, del anhelo. Pero en una actitud vigilante, fiscalizadora, de control, ustedes tienen el poder y lo tienen que ejercer. No queremos regresar al pasado, no queremos regresar a las maniobras, al chantaje, a la presión, a la comprenta, al tomidaca. Yo creo que cuando alguien tenga la debilidad de caer en la tentación, nosotros, el resto, tiene la obligación ética y suprema de hacer corregir ese error. Y si el error no se corrige, hay que cortar por Lozano. Y Lozano es retirar de su puesto aquel mal funcionario, aquel mal docente, aquel mal decano, y esperemos que no llegue a mayores. Lo importante, con todo esta magnífica concurrencia, esta magnífica compañía que nos honra, y no quiero si hago a fiestas, esto no es lo importante. Lo importante, lo veremos de acá a cuatro años nosotros los decanos, o de acá a cinco años. Yo espero estar presente, y que el balance sea todo lo positivo que estamos anhelando, o hemos prometido, o nos hemos comprometido. Que ese balance sea positivo, sea de excelencia, sea de haber iniciado un cambio radical. Porque los cambios tienen que ser así. Cuando se produce una fuerza como la que hemos recibido, y reitero, muy en especial de los distinguidos y queridos estudiantes, estudiantes, este cambio no puede ser de a poquitos, no puede irse a paso de tortuga. La historia, la situación agustina, el momento en que vivimos, nos exige, es un imperativo categórico hacer cambios urgentes, pero, por supuesto, respetando los derechos de las personas. Porque la verdad, la justicia, la dignidad, tiene que ir de mano con la ley. Y nosotros, desde el principio, nuestra más alta aliada fue la ley. Gracias a que nosotros cumplimos con la ley, ahora estamos acá. Y por supuesto, reitero, finalmente, el sueño inicial, no se hubiera empezado a realizar sin el apoyo abierto, democrático, decidido, renovador, especialmente de mis caros estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Felicitaciones, éxitos. Muchas gracias, doctor Javier Lizar Galazo. Muchos éxitos. Y para estos objetivos, obviamente, todas y todos tenemos que estar involucrados. Todos, todos, todas. Hecha la presentación de los decanos, y al haber escuchado al representante de los mismos, pasamos a presentar a los vicerectores y al señor rector, distinguida concurrencia, Agustina Arequipeña. Presentamos ante ustedes, para que reciba la ovación, el señor vicerector de investigación, doctor Horacio Barreda Tamayo. Fuertes aplausos para él. Vice-rectora académica, doctora Ana Gutiérrez Valdivia. Rector, doctor Roel Sánchez Sánchez. Fuertes los aplausos, éxitos. Se inicia una nueva y gran etapa para nuestra casa, Agustina. Distinguida concurrencia, al proseguir con la ceremonia protocolar de presentación de las nuevas autoridades Agustinas, presentamos al señor congresista de la República Peruana, expresidente de la Comisión de Educación, el señor Daniel Mora Ceballos. Fuertes aplausos. Señor rector de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, disculpen que esté un poco afónico, por la alegría y el festejo que he hecho también por la elección de las nuevas autoridades en esta dignísima universidad. Señores vicerectores, señores decanos, señores docentes, alumnos, administrativos, realmente yo me siento sumamente satisfecho de estar en esta gloriosa universidad. Para nosotros era una universidad emblemática. Emblemática porque definía el sur estratégico en nuestro país. Preocupados porque queríamos que la UNSA sea el eje de todo el sur y la influencia en el norte chileno, en Bolivia, como la mejor universidad inicialmente del sur del Perú, como lo ha sido en otras oportunidades. Tuvimos muchas dificultades, como lo ha mencionado el doctor Lizárraga, con lo cual y con muchos de ustedes nos hemos reunido. Pero la democracia de calidad está ganando. Porque se habla de democracia, pero no se habla de democracia de calidad. Y la democracia de la calidad se ha impuesto. Y como lo ha dicho, el decano de facultad de Derecho ganó la democracia, el voto universal, la participación masiva de los alumnos, porque son los estudiantes, no solo en esta universidad. La presencia masiva en la Universidad de Huamanga, de los estudiantes, fue decisiva. De 10.500 estudiantes, participaron cerca de 9.000 estudiantes. Es decir, una participación masiva y que tiene ahora un rector, un científico joven, como ahora lo tiene la Universidad San Agustín de Arequipa. Pero como lo ha dicho bien claro, el doctor Lizárraga, porque acá esto se debe a muchos, se debe todo esto a la comunidad universitaria, a los docentes, a los estudiantes, a los egresados. Y en la ley también tiene un lugar los administrativos. Tiene voz en la Asamblea, no voto, pero tiene voz, porque la constitución dice que solamente la comunidad está conformada por docentes, estudiantes y egresados. Pero recién comienzan, lo ha hecho muy bien el crecano de derecho, recién es el primer paso para iniciar la reforma. No hemos hecho nada todavía. Nos hemos demorado más de un año y medio para dar este primer paso. Y viene lo más difícil. Una reforma duele. Una reforma causa dolor. En una reforma hay muertos, hay heridos, hay todo. Es una reforma. Y realmente deben entrar a una reforma. Que no se verá, como así lo han dicho, en un año. Recién comenzamos con el cambio de autoridades, el proceso de reforma. Hemos perdido todavía casi un año. Pero un año en la historia es un suspiro. Pero necesitamos por lo menos trabajar. Y el pueblo arequipeño sabe trabajar. Y cuando se propone metas, la sabe alcanzar. Tenemos que lograr la excelencia de esta universidad. Las universidades chichas, esas privadas que existen, desaparecerán cuando la universidad pública alcance calidad, alcance la excelencia. ¿Qué universidad privada tiene las instalaciones que tiene la UNSA? Ninguna. ¿Qué nos falta para ser grandes? Nada. Mejorar nuestra docencia, nuestra excelencia académica, hacer investigación, ser útiles para su región, ser pertinentes con su carrera para desarrollar su región, para desarrollar los gobiernos locales, para desarrollar el país. El Perú nació con universidades que nunca se preocuparon por el país. El Perú nació con universidades que solamente daban teología y el derecho de las indias. solamente para favorecer a la corona. Nunca se pensó en favorecer al país, hacer grande un país como el nuestro, pasar a la República inclusive. Es en 1875 cuando recién se comienza a pensar en el país. Entonces nuestra universidad debe servir para nuestro desarrollo. Es imposible lograr desarrollo sin educación de calidad, de calidad. Podemos estudiar donde querramos y si no tenemos educación de calidad seguiremos siendo pobres. La educación es riqueza, la educación es democracia de calidad, la educación es progreso, es crecimiento, es desarrollo, la educación lo es todo. No es posible, no hay ningún programa social que pueda superar a la educación. Díganme ustedes, un programa social que pueda superar a la educación. Ninguno. Y la universidad de República debe preparar a sus hijos para que sean útiles a ellos mismos, a su familia, a su región, a su localidad, a su país. El estudiante no es una mercancía, no es un caramelo. Es un ser humano que debemos preocuparnos por su desarrollo personal. Sacar un título de esta universidad debe ser tremendamente duro porque estamos preocupados por la formación de calidad y no regalar tantos títulos como se han regalado también acá. Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Tienen un rector joven. Creo que hay esperanza en esta universidad y estoy seguro que van a vencer porque todavía siguen aleteando las mafias. Eso pasó con la UNSAC del Cusco. Eso también ha pasado con la Jorge Basadre de Tacna. Y seguirán tratando de aletear. ¿Por qué? Porque muchísimos años han estado enquistadas. No son tan pobres algunas universidades públicas. Hay universidades públicas verdaderamente pobres. Pero hay universidades públicas que aunque estén no lo crean, por ejemplo, como siempre lo digo, la Universidad de Moquegua. 26.400 dólares anuales por alumno. Más de 2.000 dólares mensuales por alumno. Como le dije una vez, mándenlos a Harvard a todos. Son 600. Mándenlos a Harvard a todos. La Universidad de San Marcos, casi mil millones de presupuestos. 32 empresas. Rectores de universidades públicas que ganan más de 200.000 soles mensuales mensuales. Rectores de universidades privadas que ganan más de 2 millones mensuales. Secretarios de universidades que ganan 700.000 soles mensuales. Y su oficinista, que es su hermana en esa universidad, 300.000 soles mensuales como oficinista. Y sus profesores ganan 1.200 soles. Entonces, realmente algo ha pasado en nuestro país. Cuando hablamos de calidad acá en nuestro país, hace 100 años se habla de calidad en Estados Unidos. Hace 15 o 20 años se habla de calidad en Latinoamérica. Y hace 3 años comenzamos a hablar de calidad en el Perú. por eso no estoy ya de presidente de la Comisión de Educación a la cual tuve el honor de pertenecer por casi 3 años y medio. Pero desde donde esté para todos los adversarios de la calidad de educación allí voy a estar con mi labor de fiscalización. Aunque me han puesto de accesitario de la presidencia de la Comisión de Educación y como saben mis amigos congresistas acá no hay accesitario del presidente. Me han dado un premio Consuelo. Pero realmente yo estuve en esta universidad dos o tres veces. También me hicieron varias heladas y lo tomaba como parte del trabajo. Pero llegar ahora cuando realmente ha alcanzado un paso importante para mí es sumamente grato. y creo que esta universidad tiene todos los requisitos para ser una gran universidad. Y como le dije una vez al doctor Lizárraga acá dar solución al problema en la universidad que tenía tantos problemas para hacer el estatuto, etcétera depende solamente de ustedes. Depende de ustedes, depende de los docentes, depende de los alumnos, dependen de todos ustedes. La ley es libérrima para ustedes. La autonomía hay que saberla ejercer. Hemos encontrado que en las universidades nunca han ejercido su autonomía porque el rector ha hecho lo que le ha dado la gana. Y por eso hay un artículo especial en la ley que habla de transparencia. Y lo primero que yo le recomiendo al rector es hacer una auditoría intensa a ser llamar a la contraloría. Porque esta universidad debe comenzar de cero limpia que hagan investigación buscar que la empresa haga la investigación nos ayude a la investigación. Nosotros proyectamos a la sociedad a los campesinos a los ganaderos debemos ser útiles para nuestra sociedad. Que la sociedad nos defienda que la sociedad defienda su universidad que la sociedad arequipeña haga su y a su universidad y sea la principal defensora de su universidad. Pero ¿cuándo será eso cuando seamos útiles a la región? La región debe utilizar a su universidad para dar solución a sus problemas. Por eso este día creo que es histórico como lo han mencionado. pero es el inicio de todo un proceso. Ustedes están entre las 12 mejores universidades por orden de aparición o orden de nacimiento en el país. ¿Y por qué lo decimos? Porque tendrán que elaborar sus planes de mejora. Ustedes mismos tendrán que hacer sus planes de mejora. ¿Qué significa eso? Ustedes decidirán qué facultades deben ser priorizadas rápidamente. Ustedes dirán cómo debemos modernizar la facultad, qué laboratorio debemos tener, qué excelencia debemos alcanzar, comenzar a dar las becas a profesores para que hagan sus maestrías, etcétera, etcétera. Ustedes van a ser los dueños de su destino. Nadie le va a decir cómo van a mejorar su calidad. Son ustedes mismos que van a decir cómo queremos que sea esta universidad. Ustedes dirán cómo queremos que sea un comedor de esta universidad donde el estudiante entre 60 se sienta atendido como un dios en su diversidad. Cuando el muchacho quiera ir a su diversidad porque es lo mejor que tiene. Por eso, mis mejores deseos al rector Roel Sánchez Sánchez, a sus vicerectores, a la actividad que debe desplegar el vicerectorado de investigación, a la actividad que debe desplegar su vicerectorado académico, sus decanos. La proactividad debe ser el norte que señale sus acciones. Ganen haciendo sus proyectos para que no los gane el cronograma burocrático del Estado para lanzar sus presupuestos. Utilicen mejor sus presupuestos del cano para investigación. Le cuento que creo que la Universidad del Cusco tenía guardado, si no me equivoco, como 230 millones de cano de investigación. Un Perú que gasta tan poco en investigación y lo poco que se da no se gasta o se gasta mal. Por eso, mis mejores deseos, felicitar a los alumnos, a los estudiantes, a los docentes que han tenido un rol tan destacado en que se llegue a este primer paso de la ley universitaria que será el primer paso para el progreso constante de esta prestigiosa universidad. muchas gracias. Muchas gracias congresista de la República Peruana Daniel Mora Ceballos. Recordemos, si queremos una buena sociedad, la educación y la información no pueden ser un negocio de ninguna manera. la educación no es un privilegio, la educación es un derecho de todo ser humano. Queremos destacar la presencia de dos damas, la decana del Colegio de Contadores Públicos de Lima, la doctora Elsa Ugarte Vázquez, y la decana del Colegio de Abogados de Arequipa, la doctora Marcia Margot Cea Ramírez. para ella fuertes y cariñosos aplausos. Gracias por el saludo que ha traído el Colegio de Abogados de Arequipa. Y también destacar la presencia del alcalde de la provincia de Cayoma en la región de Arequipa, el doctor Rómulo Tinta Cáceres. Para él también fuertes aplausos. y que vive el Huititi y todas las danzas de Cayoma y de toda la región Arequipa. A continuación, palabras del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el doctor Gustavo Rondón Fudinaga hablará en representación de los congresistas por Arequipa. Adelante, doctor Gustavo Rondón Fudinaga. Quiero en estas primeras palabras hacer dos confesiones. La primera, por la magnitud de este acto tengo que confesar como buen arequipeño que tengo un sismo interno grado ocho en la escala de la emoción. La segunda confesión es que Pascual nos comunicó de esta ceremonia acomodamos y un poco antes de venir Arequipa en el aeropuerto me comunicaron para hacer algunas palabras en esta ceremonia y tengo que confesarles que lo que he escrito y que les voy a comunicar se ha escrito a diez mil metros de altura espero que con la espontaneidad el cariño la gratitud de ser un agustino obviamente llegue de mis fibras cardíacas a las fibras cardíacas de cada uno de los aquí presentes ustedes han vivido la mejor expresión de ciudadanía cual es la democracia que no es otra cosa que la decisión del colectivo que es la verdad de eso que significa el verdadero sentir de ciudadanía y es verdad que el camino a su consecución es difícil pero cuando se triunfa ese triunfo debe ser de todos hay que saber perder es difícil perder pero tengo que confesarles que es mucho más difícil ganar porque el verdadero ganar es llevar a todos hacia ese mismo ideal ese ideal en que todos debemos compartir ese sueño esa lucha esa ley que justamente cuyo padre lo tenemos aquí presente don Daniel Mora y obviamente una ley no sería nada si es que no hay seres humanos que la plasmen de nada valen las leyes cuando esas leyes no se cumplen de nada vale perseguir a la corrupción si es que no se sanciona de nada vale hacer gestiones de presupuestos y todo lo demás si no se hace por eso yo siempre he dicho muchas veces nos rajen de los congresistas porque hacemos leyes fiscalizamos conseguimos presupuesto pero mucho no llega y yo les pediría que en vez que rajen recen por los congresistas quiero también remarcar que es tiempo de cambio en la universidad hay que transitar con humildad con trabajo con responsabilidad con exigencia académica y muy enfocados en buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía de la humanidad es y debe ser nuestra universidad linda humana predispuesta a solucionar problemas y obviamente no debemos confundir el pelear con el luchar el pelear a veces implica odio egoísmo el luchar implica muchas veces amor tratar de lograr sus sueños hacerlo realidad por eso es importante que las autoridades hoy electas son aquellos que deben mantenerse firmes ante las dificultades y solo manteniéndose firmes ante las dificultades pueden llegar a la excelencia las dificultades se esfuman cuando no las enfrentan con valentía no existe el fracaso salvo cuando dejamos de esforzarnos señor rector roel querido amigo don horacio y doña anita vicerectores señores decanos quien tiene autoridad siempre une nunca divide jóvenes estudiantes trabajadores la vida la vida solo decepciona a quienes no esperan bastante de ella el optimismo es capaz de volver a empezar cada vez que es necesario la calidad de nuestras acciones constituye una gran parte de nuestra calidad de vida en Arequipa todos queremos especialmente estudiantes y seres humanos pisas T de trabajadores I de inteligentes S de sensibles y A de avance por ello ojalá que toda esta democracia que se ha vivido indudablemente nos traiga mucha fuerza que esos deseos que esos sueños que esas palabras que ha dicho Javier Lizárraga las palabras que me han antecedido de Daniel Mora calen en lo profundo de sus neuronas y de sus fibras cardíacas y solo quiero resaltar para terminar se ha hablado de algunas cuestiones que no quiero dejar pasar por alto la primera Javier lo ha dicho muy bien este es un bello acto es un acto muy sensible pero de nada valdría si después de este acto cada uno de nosotros no emprende el cambio que hemos deseado para nuestra universidad eso está en sus manos lo segundo se ha hablado de excelencia y la excelencia viene de exceder y hay que excederse en amor en bondad en esfuerzo en estudio por eso es importante hacer hoy ese pacto de amor de búsqueda de bienestar Arequipa nos espera el Perú y el mundo lo desean solo quiero terminar con algo que me impresionó al leer la vida de un gran ser humano que ha sido probablemente el mayor científico de la tierra él siendo estudiante escuchó de un maestro que dijo digan ustedes si este mundo lo creó Dios los estudiantes dijeron por supuesto profesor si este mundo lo ha creado Dios entonces Dios es malo porque hay maldad el estudiante le dijo señor profesor el frío existe el profesor le dijo claro que existe el estudiante replicó el frío no existe lo que falta es el calor la oscuridad existe claro que existe mentira la oscuridad no existe lo que no hay es la luz la claridad entonces señor profesor la maldad existe no existe lo que nos falta es una inmensa bondad al final el estudiante se llamaba Albert Einstein los sueños se van haciendo realidad está en las manos de todos en las manos de todos no sólo de Roel no sólo de Ana no sólo de Horacio no sólo de sus decanos está en los trabajadores en los docentes en los estudiantes hagamos que la UNSA sea siempre ese crisol ese faro que nos elimine en el mundo entero que Dios les bendiga que la salud esté con todos nosotros muchas gracias muchas gracias al doctor Gustavo Rodón Fudinaga congresista de la República Peruana a continuación en la ceremonia protocolar de presentación de las nuevas autoridades de la República de las autoridades acero Gracias.